¿Perdón? ¿Perdón? Usted no es la señorita. ¿Cómo? No. Ay. Bueno, jefe, gracias. Una vez que me hizo un halago. El look. Pero vos estás muy lookeado, sos chico trendy, ti amo. Ah, de verdad. Es así. Buenas noches, jefe. Muy buenas noches, señores. Efectivamente, aquí estamos con Laurita preparados porque tiene que definir el equipo rojo, a quién va a nominar y tenemos que revelar a quién pre-nominar ustedes, sí, de sus casas. Así que... A quién nos salvó la gente, digamos. A quién nos salvó. Acá lo estábamos esperando al pollo que ha llegado. Sí. Entonces es momento de presentarla a ella. Muy bonita también hoy vino la escribana. Estamos de rojo con la escribana. Buenas noches. La señorita Laura, disculpe. ¿No se pone en la fila con el equipo rojo? Mire, jefe, lo que pasa es que yo tengo que compensar porque como fui capitana del verde, me dicen, eh, hinchás para el verde, me he visto rojo para que sepan que soy imparcial. Ah, muy bien, Laura, saliste de esa. ¿Todo bien, escribana? Zafo. Perfecto. ¿Qué nos trae acá? Uy, atención. Tiago, Bauti, Bauti. Es momento de revelar entonces a quién pre-nominó la gente, ¿sí? Voy a decir el más nominado, que es a quien la gente decidió salvar. El menos votado. Y el menos votado diré después para saber quién es el pre-nominado. Dale, va a ver. La persona que recibió la mayor cantidad de votos y queda salvada gracias a la gente es... Ahí te digo, ¿eh? Sí, cómo no. Sí, señor. La menos votada por la gente en realidad. En este caso no tengo el dato ese, no, porque me venía así como una indicación. Me dijeron. Ah, bien, bien, bien. Revela quién tiene más votos, pero no está acá. Bueno, pero lo digo igual. ¿Quién? Quién recibió más votos. Y esto es solo un dato de color. El favorito de la gente. Nacho Naya. ¡Ay, ay, ay! Respiran las nachistas para que sepan, ¿no? Como las tendencias de la votación. Me gusta, me gusta. Me ha ido sabiendo. Nacho, muchos votos del público, por lo cual queda excluido. Y ahora sí, momento de revelar quién queda pre-nominado, nominada, con la menor cantidad de votos. Es... ¡Valerie! ¡Ay, otra vez, Valerie! ¡Prenominada! Y otra vez, sopa para Valerie, que queda pre-nominada. Y dicho esto, ya con el resultado del primer pre-nominado, el momento de que el equipo rojo se la juegue. Exactamente. ¿A quién va a pre-nominar el equipo rojo? Entre sus compañeros. Por supuesto, no puede ser Flor Viña, que es la capitana, no puede ser Gonzalo, que ya está pre-nominado, no puede ser Fabro, que ya está pre-nominado también. Tres nominados del equipo rojo vamos a tener entonces y lo vamos a saber ahora, ¿eh? Este es el momento de pre-nominación. Ahí va, entonces los chicos tienen que tomar una decisión. Ah, y se habrán puesto de acuerdo como la otra vez. Eh, no sé, no sé. A ver, me parece que Gonza ya tiene el resultado, le voy a pedir, por favor, que nos entreguen las tabletas. La capitana está, además de poniendo un nombre, una explicación. Gracias Florencia, gracias Paula. El voto es anónimo. Gracias Payo. Gracias. ¿Por qué le dice gracias? Gracias Valerie. No, está muy bien. Muchas gracias Pollo. Gracias señores. Muchas gracias, perdón. No, de verdad. Ahí vamos. Gracias. Muchas gracias Laurita. Voy a ir revelando uno a uno los votos. Veremos quién queda pre-nominado junto a Valerie, que después estos dos participantes tendrán que jugársela a ver quién queda nominado. Claro. Ahora definimos el tercero y vamos en búsqueda del cuarto y último. Hoy también se define el cuarto, ¿eh? Ay, mañana tenemos el cuarto también. Ay, claro, mañana tenemos el eliminado. Nada más y nada menos. Primer voto es para... ¿Quién? ¡Nacho! Ay, 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 ay. Para los favoritos de la gente. La gente que lo salvó, el primer voto fue para Nacho. El segundo voto es para... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Nacho! ¿Será una jugada armada por el equipo rojo? Y la gente lo salvó, pero me parece, me parece... Atención, porque el tercer voto es para... ¿Quién? ¡Paula! ¡Paula! Dos Nacho, uno Paula hasta acá, la au, Tiago. Todos experimentados, ¿eh? Sí, sí. ¡Uh, palalá! Cuarto voto. ¿Y por qué dijo palalá, Laura? Porque hay para todos. ¡Es para Payo! ¡Oh, repartija de votos! Por ahora, dos Nacho. Por ahora, uno Paula. Por ahora, uno Payo. Sí. Pero eso va a cambiar. Ay, ay, ay. Porque este voto es para... ¡Paula! ¡Ay, me muero muerto! No puedo creerlo. No, no, por favor. Empecemos a analizar la situación de un hipotético, un posible empate. Porque por ahora hay empate entre Paula y Nacho. Y en ese caso... Claro, recordemos que en ese caso decide la capitana del equipo verde. Biciconte. Así es. Acá estamos dándonos cuenta que no hubo arreglo del equipo. Este voto es para Nacho. Te quiero, le ponen ahí un corazón. Que saca la delantera y veremos. Este voto lo define. Es el último que queda. Si es para Paula, tendremos un parte... Recordemos, tres votos tiene Nacho. Dos votos Paula, un voto Payo. Si este voto es para Paula, tendrá que definir la capitana del equipo verde. Si este voto es para Nacho, queda nominado Nacho. Si este voto es para Payo, queda nominado Nacho. Sí, efectivamente. Este voto y último... Sí. ...para Nacho. ¡Ay, ay, ay! En letra chica, se la juega por el equipo. Efectivamente queda pre-nominado Nacho Nayar. Nacho, ¿te auto-nominaste? Sí, la verdad que sí, porque primero le quiero pedir a la gente que me votó. Le quiero agradecer. Pero Pau está muy lastimada y no va a poder jugar. Y nada, me quiero mandar yo. Yo le dije a algunos chicos, no me hicieron caso. Pero creo que sí, a Payo hay que cuidarlo. Y a Pau ahora que está lastimada también. Somos un equipo y tenemos que ir todos para adelante. Es así. Bueno, muy bien. Entonces, pre-nominado Nacho. Hablando de ir para adelante, venga Nacho. Vaya, vaya, vaya. Porque ya se define quién será el nominado. Bueno, tendencia a auto-nominarse. Ya lo hemos visto a Gonzalo, que dijo, hay que jugársela por el equipo. Ahora lo escuchamos a Nacho Nayar, que a pesar de que la gente, de que ustedes, la nachista, los nachistas, lo salvaron, se auto-nomina y queda pre-nominado junto a Valery. Se define todo, jefe, en el baule. Así es. ¿Quién va a comenzar? ¿Quién va a tener el honor, los nervios, la adrenalina? Va a comenzar la dama. La dama, Valery. Rostro alargado, triste para Valery. Y no es para menos, ¿eh? Quedó pre-nominada por segunda vez. Muy bien, Valery. Y cuando quieras, tendrás el primer tiro de dos. Al menos que haga strike, por supuesto. Va Valery, se prepara para lanzar. Se inaugura el bowling. A ver. A ver, a ver. Comandión, larga la bola, toma la comba, y viene, y viene, y viene. ¡Fuelo! ¡Tiro! ¡Strike! ¡Ve! 20 puntos. ¡Uy, qué manera de comenzar el bowling! Strike para Valery que suspira. ¿Por qué? Si Nacho... Ahora, mientras vemos la replay. Claro que sí. El gran strike de Valery. Ahí está. Ahí impacta. El momento del impacto. Todos los pinos al piso. Eso significa que hay strike. Y eso significa que si Nacho no logra hacer strike, Nacho queda nominado. Y será el tercer del equipo rojo. El tercero del equipo rojo. Y hoy se define el cuarto y último. Nacho Nayar, cuando quieras, va por su strike. Tira, Nacho. Viene la pelota. Pica, pica. Toma, comba, toma. Toma, toma. La bola, la bola, la bola, la bola, la bola. ¡Strike! ¿Es una sensación mía? ¿O no está muy contento del strike? A ver, a ver, vamos a la replay. ¿Por qué no? Vamos a la replay. Venía rara la pelota. Miren cómo pica. Miren, empieza a rebotar de acá para allá. Pero impactó donde tenía que impactar. Y si bien uno hizo suspirar a la gente, quedó ahí, terminó cayendo. Strike, strike. Y esto quiere decir que seguimos jugando, gente. Así es, señor. Otra vez será el momento de Valery. Entonces, que por supuesto tendrá dos posibilidades nuevamente. La pelota, la bola de 5 kilos es la preferida en este juego. Va Valery. Toma, impulso. Lanza la bola. Y viene a toda velocidad. Impacta. ¡Ay, ay, 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 ay! Ocho pinos. Ocho pinos para Valery, que tendrá un tiro más. Pero no es el strike que deseaba. Ocho pinos. Ahí vemos la replay, ¿eh? Recordemos que hubo empate de strikes. Valery había logrado strike. Buen tiro. El intento en el segundo fue bueno, pero faltó fuerza, me da la sensación. Bueno, quedarán dos pinos para hacer caer si quiere por lo menos hacer chusa. Se prepara Valery cuando quieras. Empieza a tomar impulso. Y va. Va la bola, va. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Chusa para Valery. Buen tiro, era difícil ese, ¿eh? Era difícil ese lanzamiento, pero Valery cumplió. Valery hizo chusa. Y ahora la presión es para Nacho Nassar. Viene la replay. Qué tiro preciso, fino, excelente. Felicitaciones a Valery por ese lanzamiento. Es momento de Nacho Nassar. Si Nacho Nassar hace strike como hizo en el primer intento, queda nominada Valery. A ver, a ver. Si no, tendrá dos tiros para igualar la chusa. Nacho, cuando quieras. Lanza la bola. Y atención, todos atentos. Viene, viene, viene. ¡Gol! Sí, señor, saltado Nacho de la nominación. Y Nacho hace su saludo característico del corazón. En saludo a sus fans, a las nachistas, a los nachistas. Y miren lo que fue el lanzamiento de Nacho Nassar. Muy buen tiro. Se lo notaba de todas maneras triste, porque bueno, es un juego y queda nominada su compañera Valery, que venía zafando por ahora en las pre-nominaciones, pero no pudo en esta oportunidad. Bueno, Valery, si te notaba angustiada, triste, me imagino que tiene que ver con la nominación. Sí, no, más que nada por enfrentarse contra alguien de tu mismo equipo. Claro, es una situación complicada. Pero se habló en el equipo rojo, se mencionó que ibas a caer pre-nominada. Lo eligió el público, digamos, pero ¿se habló de esta estrategia? Sí, un poco sí. Algunos no estaban de acuerdo con, por ahí, elegir a Nacho y pre-nominarlo. Ellos sabíamos que íbamos a caer por los teléfonos también y bueno, nada. Eso. Nada, eso. No vuestra estrategia. Bueno, ahora el equipo rojo está en una situación complicada. Ya son tres nominados. Hoy se busca el cuarto. Hoy se define quién será el cuarto nominado. Arrancó bien el equipo rojo. La intención, por supuesto, me imagino, debe ser ganar y que quede por lo menos un verde. Sí, vamos a hacer, como siempre, todo lo que podemos y esperemos que sí, que caiga un verde este fin de semana. ¿Hubo alguna charla, sí, para levantar los ánimos? Obvio, sí, siempre. Siempre nos damos ánimos entre todos, antes de salir, durante el juego, después, así que... Muy bien. ¿Quién toma las riendas? Ahí está la capitana del equipo rojo. Chicos, vamos a hablar, se reúnen, hablan todos. Siempre, cuando llegamos, que armamos la lista, la capitana dando aliento, los compañeros, siempre, siempre, siempre hay una charla. Muy bien. ¿Tenés fe? Sí, sí, voy a dar todo lo que pueda. O sea, entré como muy novata en una competencia que son todos como gladiadores, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor. Es así, es así. Bueno, muchas gracias, Valery. Sí, lamentablemente queda nominada Valery, que es la número 3, y son 3 del equipo rojo, no es un dato menor. Ya lo tenemos a Gonzalo, ya lo tenemos a Fabro, ya la tenemos a Valery, y como dije, hoy se busca el cuarto nominado, el último, y se define hoy mismo, porque mañana alguien abandonará la competencia. ¡Ay, ay, 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 ay! Y para definir el cuarto nominado hay que continuar jugando, y para continuar jugando está preparada... ¡Guauquina! ¡Gracias!